Cada noche sobre mí como un manto de dolor Los cielos se han abierto Las promesas logran ya sinfonías del final Entre el bien y el mal Santa muerte, santa perdición Babilonia que la ardió El sáctimo se lloró Si una estrella deja de brillar Sinturita de frío el mar Si la luna se quiere drogar Hasteada de detonar Si a una madre no le queda amor Lo vendió en un comedor Si un anciano muere en soledad El apocalipsis vendrá Se desoye cabalgar Los jinetes vienen ya Muertes, piste, guerra y hambre La batalla entre todo Jesucristo ayer ganó En cuartos de final a Santa Santa muerte, santa perdición Música Llora un ángel que te vio Sinturita de frío el mar Si una estrella deja de brillar Lo vendió en un comedor Si un anciano muere en soledad El apocalipsis vendrá Música 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 Die, die, you will be mine 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 Si una estrella deja de brillar Sinturita de frío el mar Si la luna se quiere drogar Hasteada de vernos llorar Si a una madre no le queda amor Lo vendió en un comedor Si un anciano muere en soledad El apocalipsis vendrá El apocalipsis vendrá El apocalipsis vendrá El apocalipsis vendrá El apocalipsis vendrá